Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Bayerupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, para este 21 de septiembre, nuevamente las Centrales Obreras de Trabajadores, CUC, CGT, CTC, el Comité Nacional de Paro y nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, han convocado a participar activamente a la Gran Caravana Nacional a partir de las 10 de la mañana. En Bayerupar y en el resto de los municipios del Cesar, no se realizará la caravana de movilización por orientación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUC, que atendiendo las recomendaciones del Colegio Médico del Cesar, Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal, donde manifiestan que por el crecimiento exponencial del COVID-19, aconsejan guardar las precauciones posibles para evitar el contagio masivo. En consecuencia, la Junta Directiva de Aducesar orienta al Magisterio a participar de manera virtual, inundando las redes sociales, donde se evidencie la creatividad a través de carteles, piezas gráficas y videos cortos, donde se evidencie la problemática que enfrentan los estudiantes, maestros y comunidad educativa, donde el Gobierno Nacional agrede la vida y el derecho laboral con su nefasto decreto 1174, donde se acaba con la jornada de trabajo de ocho horas, se impone el trabajo por horas, acaba con el salario mínimo legal, elimina los aportes a seguridad social, negando la protección de salud a cambio de un microseguro, elimina la garantía de un sistema de pensión que los convierte en los llamados beneficios económicos, periódicos BEC. De igual manera, rechazamos la política antiobrera de este Gobierno neoliberal de Iván Duque, y por eso refutamos lo siguiente. Rechazamos los señalamientos y estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, nuestro rechazo al pésimo servicio de salud que se le presta al Magisterio del Cesar y a sus beneficiarios, el cual se ha agravado la atención no sólo por la crisis generada por el COVID-19, situación que el deterioro del ya deficiente servicio viene desde hace rato, el cual nos viene prestando la FOSCAL-Q, Clínica María Auxiliadora. Es por ello que hemos enviado diferentes documentos dirigidos al Ministerio de Educación, a la FIDU Previsora, a las Secretarías de Educación, donde hemos alertado acerca del riesgo y el plan de contingencia presentado por la FOSCAL-Q para este periodo. En ningún momento planteó soluciones, al contrario, casi clausuró la atención. Hoy nuevamente queda demostrado el incumplimiento que la entidad hace al contrato firmado para prestar el servicio de salud al Magisterio. Por eso también nuestro rechazo, pero también por el incumplimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, pero también contra el regalo que le ha hecho el presidente Iván Duque a Avianca un préstamo por 370 millones de dólares, alrededor de más de un billón de pesos a una empresa extranjera. Pero también en apoyo a la huelga de los obreros de Sintra Carbón contra la multinacional del Cerrejón. Para el día lunes habrá anormalidad académica, los docentes de la jornada de la mañana laborarán hasta las 9 de la mañana y los de la tarde trabajarán hasta las 3. Y a partir de las 3 de la tarde se realizará un Facebook Live con la presencia del presidente de FECODE, Nelson Alarcón, y el presidente de la CUP, Diógenes Orjuela. Compañeros, todos a participar de esta gran jornada a través de la virtualidad. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUP. El pasado 9 y 10 de septiembre hubo un quiebre institucional en la ciudad de Bogotá. Frente a la indignación y rabia que ocasionó la muerte de Javier Ordóñez, especialmente por parte de la juventud bogotana, de la barriada. La emprendió obviamente contra quienes han sido, desafortunadamente, no sus garantías de la vida ciudadana, sino quienes los han agredido sistemáticamente en la barriada en la cual viven los jóvenes. Y desafortunadamente lo que vimos fue una reacción inmediata de la policía, no para controlar a los jóvenes que expresaban su ira frente a los CAI, sino para atentar contra la vida de ellos. 56 policías dispararon sus armas sin que nadie haya dado la orden, y mucho menos la alcaldesa de Bogotá. Además, 76 heridos con armas de fuego. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, con armas de fuego de dotación oficial. Ese quiebre institucional consiste en que el jefe de la policía es la alcaldesa de Bogotá. Ella no da la orden y la pregunta entonces, ¿quién dio la orden? La policía y los mandos de la policía dicen que es que ellos no tienen que dar la orden, sino que la misma policía, dentro de su estructura y su sistematicidad de formación, dicen exactamente que la pueden usar cuando ven, de alguna manera, en riesgo su vida. Y no es cierto. Los muchachos que estuvieron haciendo actividades ni eran armados, ni nada de esas cosas, como ha querido reincriminar la misma policía. Y Duque ha salido, es, a defender a la policía y no ha hablado una sola letra sobre las víctimas, sobre esos 14 jóvenes que fueron asesinados entre el 9 y 10 de septiembre. Y ese quiebre institucional, que es nada más y nada menos que la puerta al fascismo, a crear un gobierno de facto en Colombia, ya lo habíamos visto cuando el mismo Duque, en vez de aceptar y acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuando le declaró medidas de aseguramiento a Álvaro Uribe Vélez, por el contrario lo que hizo fue atacarla y condenarla, y diciéndole que no se le estaban dando las garantías al señor Álvaro Uribe Vélez. Y lo mismo hizo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Imagínate cuál nivel ha acogido todo esto, que dijo que ese héroe, Álvaro Uribe, no le habían dado las garantías en la Corte Suprema de Justicia, es decir, se entromete también en los asuntos internos de Colombia. Y este problema de facto también se da uno cuenta cuando el gobierno ha dicho desde un principio que va a hacer trizas los acuerdos de paz, que están en la Constitución y en la ley, y él por el contrario hace todo lo imposible por acabar con esos acuerdos, especialmente con la Justicia Especial de Paz. Afortunadamente ha habido sectores en el Congreso de la República, de manera mayoritaria, que no les han permitido por lo menos modificar la estructura de esos acuerdos de paz, por lo menos por la vía institucional. Lo ha hecho por la vía administrativa y financiera, donde no ha dado ni los recursos, ni ha provisto la administración del país para que verdaderamente se cumplan. Es decir, lo grave, lo que muestra grave lo que sucedió en Bogotá, es que desafortunadamente este gobierno, dado exactamente que cada vez pierde más audiencia, dentro de las inmensas mayorías de la población, y que se ve en estas expresiones que acaban de producirse el 9 y 10 de septiembre, puede ir hasta quebrar, definitivamente romper la vida institucional del país, y repito, crear un gobierno de facto. A eso es que estamos abocados, la Central Unitaria de Trabajadores llama la atención sobre eso, y por eso, el próximo 21 de septiembre, a las caravanas que hemos venido convocando para que en todo el país se realicen, esperamos que se hagan también mayoritariamente en el Departamento del Cesar, y muy especialmente en el Valledupar, y que los maestros de Aducesar participen masivamente en esos actos. El primer elemento es por la defensa de la vida, contra esta masacre que sucedió en Bogotá, porque fue una masacre, para que no hayan más masacres en Colombia, para que se respete la vida, y que este gobierno verdaderamente entienda de que la población cada vez va a reclamar con mayor fuerza los cumplimientos de las garantías constitucionales. El ministro de Defensa ha dicho de que no va a permitir la movilización del próximo 21 de septiembre, ni más faltaba. Es un derecho constitucional y legal la protesta, y la vamos a ejercer, desde el Comité Nacional de Paro, desde la Central Unitaria, y desde múltiples partidos y movimientos que se están uniendo a esta protesta, y de mucha gente que espontáneamente va a participar en ella. Eso sí, vamos a hacerlo en la vía pacífica, pacífica y democrática. Esa es la característica que estamos diciendo deben realizarse estas caravanas a nivel nacional el próximo 21 de septiembre. Además de la vida y contra las masacres, seguiremos reclamando el pliego de emergencia. Parte de lo que pasa con esa explosión social del 9 y 10 de septiembre, corresponde a que este gobierno no ha querido atender la precariedad en la cual la gente anda hoy. Motivo exactamente de la recesión económica que venía, más la profundización que desarrolla la pandemia. Y por eso, a los seis puntos del pliego, le seguimos diciendo al gobierno que los negocie con el Comité Nacional de Paro. Salud, renta básica de emergencia, subsidios a las nóminas de las MIPIMES, matrícula cero, no presencialidad, respeto por el género y por las diversidades de sexo y de etnia, y obviamente derogatoria a los decretos de emergencia, especialmente aquellos que venden el patrimonio público tan importante como Ecopetrol, Zenit e Iza. Y a eso sumémosle la derogatoria del decreto 1174, que es una profunda y regresiva reforma laboral y pensional. Y sumémosle a eso el respaldo a nuestros compañeros de Sintracarbón, a los que están haciendo la huelga en el Cerrejón, necesitan toda nuestra solidaridad y desde la central la estamos haciendo. Y a eso sumémosle también la indignación que causa que mientras la gente tiene hambre, vive en la pobreza, le regalan 370 millones de dólares a Avianca. No más, basta ya de masacres, sí a la vida. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Bueno, un saludo fraternal, vital, pedagógico, a todo el magisterio y a la comunidad educativa del Cesar. A nuestro compañero periodista Santiago Marmolejo, a Milet Cadena y Pacho Valencia, dirigentes del magisterio y de la comunidad educativa en todo el departamento. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bueno, sobre la indebida presión sobre estudiantes y profesores por parte de LICRES para la razón de las pruebas 11, desde el mes de agosto le argumentamos al gobierno que esta convocatoria no tenía ni sustento académico ni sustento pedagógico. Adicionalmente, le advertimos que no basta con el acceso al Internet, sino la velocidad que requiere virtualmente este tipo de pruebas en un país que solo el 4% de los municipios pueden realizar clases virtuales. Ahora bien, el gobierno nacional en medio de la pandemia y del empobrecimiento generalizado de la población a la cual le ha negado la renta básica, les impone el pago obligatorio por estudiantes para presentar las pruebas sin atender el contexto y como si fuera poco, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín pretenden que los puntos presenciales sean los colegios donde estudian los chicos y que los jefes de salón seamos los educadores y además que los docentes orientadores les organizamos absolutamente todo. Rechazamos este nuevo atentado contra la salud y la vida que nos expone otra vez el contagio. Esta es una nueva versión de alternancia educativa y por supuesto hay una reforma laboral de facto en medio. No aceptamos esta letal versión de la alternancia educativa y ejerceremos legítimamente la desobediencia civil. En estos términos abordamos el tema entre el FECOE y el Ministerio el pasado jueves por la viceministra de Educación comprometiéndose ella a brindar una respuesta. Pero también reiteramos en primer lugar no hay sustento hipólico alguno para realizar las pruebas salvo que el gobierno esté animado por el preveritado y perverso cálculo de contar con resultados adversos de la educación pública mientras que el Ministerio de Educación se lavan las manos pero no precisamente para evitar el COVID en virtud de lo cual el ingreso a las universidades no puede condicionarse a la presentación de las pruebas a haber 11 para los siguientes semestres y por supuesto la exigencia de que se suspendan las pruebas. En segundo lugar que elimine uno de los tantos motivos de angustia que tienen los estudiantes y las familias en tiempos de pandemia y contribuya a brindarles tranquilidad y les permita por primera vez en mucho tiempo disfrutar un poco de la felicidad de estar aprendiendo y conociendo asuntos por ejemplo relacionados desde las diferentes disciplinas y áreas sobre el tema de la pandemia sin tener que preocuparse por unas pruebas prefabricadas y finalmente lo que le insistimos al gobierno es que se consente en garantizar las condiciones para el trabajo no presencial destinando los recursos necesarios para el efecto Aducesar vela por la defensa de los docentes Bueno el decreto nacional 1174 es profundamente regresivo pero no afecta a los docentes provisionales tal como lo sostuvo y lo analizó el compañero Fabio Arias fiscal de la CUD en un reciente artículo en las dos orillas esta es una reforma de facto que procede de manera agresiva contra los trabajadores faculta a los empresarios a venir todo lo que les plazca en materia de formas de vinculación impone las más salvajes modalidades de informalidad virla el salario mínimo y deja sin prestaciones y pensión a los trabajadores FECODE lo rechaza y protesta junto con todo el movimiento obrero y social ante este nuevo asalto del capital sin embargo hemos de aclarar que no aplica a los educadores provisionales a quienes se les paga acorde con el decreto nacional de salarios de los docentes el decreto 1174 aplica es para los trabajadores que deben menos de un misero salario mínimo además el decreto de salarios nuestro es sobre la base de respetar el pago acorde con el escalajón nuestros colegas provisionales están amparados por los acuerdos FECODE gobierno en 2017 producto del paro de 37 días consignados parcialmente en el decreto 2105 del mismo año como también por la directiva 01 de marzo del 2020 producto de la negociación colectiva del año pasado del 2019 en cuanto a salirle al paso a eventuales arbitrariedades que se utilicen para despedirlos seguiremos batallando por las condiciones dignas de los colegas provisionales pero sobre todo le seguimos exigiendo al gobierno la convocatoria a concurso docente aducesar vela por la defensa de los docentes bueno finalmente les invitamos a leer y a disfrutar y a difundir nuestra edición número 137 de la revista educación y cultura está al alcance de todos en la página electrónica y a la vez a participar con sus artículos en las dos próximas ediciones cuyas convocatorias ya están en circulación recuerden el movimiento pedagógico también vive en tiempos de pandemia y asume el reto en este inédito capítulo de la historia de la especie humana finalmente no a la alternancia educativa no a la necropolítica no al fascismo del régimen de Duque si a la desobediencia civil por la vida la salud y la educación en condiciones dignas abrazos fraternales a todos y todas Aducesar vela por la defensa de los docentes He aquí la opinión de los docentes del departamento del Cesar Muy buenos días le damos a todos los maestros que nos escuchan por esta prestigiosa emisora y por este importante programa Aducesar somos todos les habla Amilet Cadenadita hoy les saludamos de parte de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación FECODE de parte de nuestra asociación educadores del Cesar Aducesar y por supuesto de parte de nuestro movimiento renovación magisterial el magisterio de Colombia hoy se prepara a esta nueva movilización que se dará el día 21 de septiembre y lo hacemos porque estamos inconforme le decimos a la comunidad en general a la comunidad educativa que la inconformidad viene porque el gobierno viene aplicando una serie de normas de decretos que van en contra de los trabajadores no solo de los maestros sino de todos los trabajadores de Colombia y además en contra de el pueblo colombiano desde nuestra federación desde la central unitaria de trabajadores CUD desde la CGT desde la CTC el comité nacional de paro y fecode nos han convocado a este paro con el fin de que protestemos y rechacemos todas las medidas la política antiobrera de este gobierno neoliberal de Duque rechazamos hoy el pésimo servicio de la salud que presta Foscal CUT clínica María auxiliadora que hoy nos está dejando morir a nuestros maestros ya en el departamento del Cesar solo llevamos 19 es una suma alarmante estamos todos los días peleando en contra de este sistema que se aplica a los maestros y por esto muchas muchas pérdidas de vida que hoy nos duele en el corazón nos duele en el alma que se vayan nuestros amigos se vayan nuestros familiares por una mala atención de la entidad prestadora pero también de igual manera contra el regalo del presidente Iván Duque Avianca por la suma de 370 millones de dólares es decir más de un billón de pesos siendo un acto de corrupción para salvar el gran capital y a las multinacionales esto pudiéndolo utilizar este dinero para garantizar los derechos de la población colombiana como la educación la salud invertir estos dineros en los campesinos invertir estos dineros en muchas entidades que hoy se caen porque el gobierno no quiere aportar para levantar sus infraestructuras y levantar sus grandes deudas con esto quiero decirles también que rechazamos los señalamientos y estimatización a la federación colombiana trabajadores de la educación fecode ya basta los maestros luchamos hoy por la educación pública y seguiremos luchando luchamos por la salud luchamos por el pueblo colombiano luchamos porque cada día vemos que es más difícil vivir en este país nos están asesinando a nuestros jóvenes le decimos al gobierno le decimos a este estado colombiano estado social de derecho le le decimos que hoy más que nunca creemos en nuestra democracia y por creer en nuestra democracia exigimos respeto por ella exigimos respeto por la vida por la paz de colombia muchas gracias estaremos allí en las tareas planteadas por fecode aquí en el departamento del censar tendremos una actividad un facebook live a partir de las nueve de la mañana y en la jornada de la tarde lo vamos a emitir a las tres de la tarde esto con el fin de que todos los maestros se conecten viva la movilización nacional viva la central unitaria de trabajadores cut viva fecode viva los maestros viva colombia aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de la cordial invitación gracias por la atención presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes de la asociación de los docentes de los docentes de la asociación de los docentes